Música 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 Tenemos mails que nos mandaron para compartir con nosotros y nuevamente. Se han dedicado para eso y los prometidos deuda. Vamos a leernos mails. En anteriores hicimos los saludos de algunos y de algunos vamos a hacerles un olor. Por ejemplo, el de Rubén. No nos dice la que es sido, pero dice, hola, soy Rubén. Vivo en Araruama, Río de Janeiro, Brasil. Me enteré sobre una transmisión especial, que es la de hoy, que se realizará en la base antártica. Es el 1 de septiembre y tengo la intención de expresarlo en el canal y contacto por radio. Muchísimas gracias por que se acuerde a todos. Espero que nos hayan sabido encontrar y habernos escuchado. También vamos a hablar con Fernández Caderce. Mis estimados señores, me he enterado, también se enteró de este programa especial. Soy un dextista venezolano. Vivo en Caracas y desde mi juventud. Actualmente tengo 82 años. He practicado el hobby, como decía, era un hobby, de la resección de una fuerza.